saludos y un fuerte abrazo a todos los amigos y seguidores del canal una vez más les traigo un vídeo muy valioso a los amantes de las egres si lo que usted desea es elevar su nivel de juego y aprender de los principales maestros modernos y del pasado pues están en el lugar correcto hoy les voy a compartir una partida muy interesante de Magnus Carlsen su enfrentamiento contra Anish Kiri del recién finalizado Jess Saver el torneo por eliminatoria que ganó Magnus y se impuso en la final a Kiri o sea esta partida que les voy a mostrar fue clave en el desenlace del encuentro así que sin más vamos a entender qué fue lo que pasó bueno Magnus abrió el juego con D4 me parece muy acertado su planteamiento ya que los principales digamos puntos fuertes del jugador holandés es su profunda preparación de apertura y me parece que con la jugada D4 tienen más posibilidades de evitar ciertos caminos trillados o líneas muy largas y teóricas que conduzcan a tablas como sería el caso de en E4 por ejemplo que las negras disponen de variantes como la Petrov como la berlinesa que están en el repertorio del jugador holandés me parece que psicológicamente esto fue uno de los puntos que llevó a Magnus a abrir el juego así caballo F6 C4 E6 caballo F3 Magnus en este momento decide evitar la Nexo Indie aunque en otro encuentro del match él sí permitió la movida alfil B4 con la continuación caballo C3 se vio en el match alfil B4 y aún así Magnus salió victorioso en esa partida pero bueno en este momento prefirió caballo F3 D5 caballo C3 yo creo que una de las principales cualidades también de Magnus es su inmensa versatilidad su comprensión en cualquier tipo de estructura que juegue de ahí que puede fácilmente elegir el tipo de posiciones y variantes de apertura que jugar y especialmente adaptarse a los adversarios C5 las negras se decantan por las cemitarras una línea muy de moda en la actualidad aunque yo creo que alfil B4 es más común en el repertorio del jugador holandés me imagino que al verse en esta posición seguramente quería evitar algún camino trillado alguna preparación de Magnus C5 Magnus va por lo principal C por D caballo por D5 en caso de E por D5 tendríamos la posición principal de la defensa Tarras E4, caballo C3, B por C, C por D4, C por D4, alfil B4 todo conocido hasta el momento alfil D2, alfil por D2, dama por D2 y enroque corto se ha llegado a una posición estándar de esta variante donde los planes estratégicos de ambos bandos están bastante definidos los defensores del bando blanco confían en que el centro de peones y así como las posibilidades de juego en el flanco rey en el centro le darán mejores posibilidades al mismo tiempo la posición negra es sólida tienen un cómodo desarrollo de piezas y confían en que pueden aguantar en el medio juego y quizá en algún final hacer uso de su mayoría como podemos ver que tienen dos peones contra uno en el flanco dama a grandes rasgos estas son las características de la posición pero por supuesto existen muchos detalles en camino y sin duda ambos jugadores demuestran que están a la altura y lo conocen alfil C4, la casilla natural de desarrollo del alfil aquí vemos que en caso de alfil D3 existe caballo C6 las negras atacan el punto D4 lo que llevaría al blanco a defender ahora el peón de D4 a perder un tiempo aún así existe teoría con alfil C2 y ahora las negras pueden elegir entre dama A5 simplificando la posición o un juego más tranquilo también sin definir aún como B6 jugadas así todo esto se ha intentado en la práctica yo creo que la elección más bien es cuestión de gusto otra jugada también muy de moda en la actualidad es torre C1 sin definir aún la posición del alfil y bueno se ha visto bastante la idea es que nada que si caballo C6 tal vez la blanca ahora pueden llevar el alfil directamente a B5 ganando un tiempo atacando a la casilla C6 pero igualmente las negras pueden continuar con B6 y aquí esto se ha visto mucho en la práctica y los planes más o menos son parecidos a lo que se vio en la partida o sea más nuevo alfil C4 caballo D7 la continuación de moda en la actualidad el desarrollo de este caballo yo creo que es uno de los descubrimientos que revivió esta variante que se empleó bastante en los años 60, 70 anteriormente caballo C6 se consideraba lo principal en roque corto B6 las negras van por el desarrollo natural del alfil de la casilla B7 donde el alfil presiona sobre la gran diagonal el punto E4 torre AD1 alfil B7 torre FE1 esta posición es estándar ahora torre C8 D5 las negras tienen dos caminos ahora uno es E por D5 alfil por D5 caballo A5 dama F4 dama C7 y dama F5 alfil por D5 E por D5 y esta posición el peón de D5 probó ser más fuerte que la actividad negra en el flanco dama y el contrajuego esto se vio en una famosa partida de Spassky contra Petrosian en el año 59 69 perdón en el match por el campeonato del mundo de ahí que estas posiciones se empezó a considerar peligrosas para para las negras otras variantes después de caballo C6 es en roque B6 torre AD1 alfil B7 torre Fe1 torre C8 D5 en vez de tomar caballo A5 alfil D3 peón por D5 y E5 otra forma método típico de estas posiciones donde las blancas sacrifican un peón para obtener la casilla D4 y actividad de las piezas el peón en E5 también contribuye a la presión sobre el flanco rey vemos que la dama irá hasta F4 el caballo AG5 ataca H7 y esta posición se considera muy buena para las blancas de ahí que las negras prácticamente evitan estos sistemas y se decantan principalmente por esta movida de caballo D7 roque B6 nuevamente el desarrollo natural torre AD1 la torre en el centro para apoyar en algún momento la ruptura D5 en caso que el blanco decida jugar así o al mismo tiempo la torre estaría bien para pasar al juego en el flanco de rey alfil B7 se ataca E4 termina el desarrollo torre E1 torre C8 también natural ataca el alfil de C4 y ahora alfil B3 también se ha visto alfil D3 en la práctica que también tiene su lógica ya que el blanco puede intentar en algún momento un E5 avanzar el peón y el alfil estaría presionando directamente sobre H7 pero alfil B3 es más natural ahora las negras continuaron con torre E8 otra movida digamos sutil la torre se prepara para responder a la ruptura D5 del blanco que en ese caso podría cambiarse y eliminar piezas activas del juego blanco y al mismo tiempo no definen la posición del caballo de D7 otra movida natural es caballo F6 que se ha visto en la práctica pero por alguna extraña razón después de Dama F4 la posición se considera un poco mejor para la blanca según demuestra la práctica torre E8 y ahora Magnus realizó una movida típica en esta posición y bastante importante estratégicamente no es tan fácil reforzar el esquema blanco tiene todas sus piezas bien ubicadas el centro de peones ocupa importantes casillas pero aún así no es tan fácil porque la posición del negro también es muy sólida no tiene una debilidad visible que se puede atacar de ahí que el blanco sigue reforzando su posición y juega torre E3 a mí me gusta mucho el corte de esta jugada porque tiene diferentes ideas y propósitos una de las ideas es que la torre puede ir en algún momento hasta G3 o H3 apoyando un ataque sobre el flanco rey también en caso de avanzar el peón a D5 pueden llevar la torre a D3 y como se ve en la partida le cede la casilla E2 o E1 a la dama blanca que prepara nuevamente las acciones en el centro jugadas como H4 por ejemplo también es muy lógica porque abre un respiro para el rey una casilla tiene la casilla H2 y al mismo tiempo este peón puede incorporarse al ataque mediante el avance H5 o H6 pero bueno Magnus elige esta movida bien profunda y a mí me gustó mucho como él vincula los planes aquí como maniobra con sus piezas para llevarle a las posiciones ideales caballo F6 jugada natural ahora ataca el peón de D4 las blancas no disponen de la casilla F4 para la dama H6 sería otra jugada útil en el esquema negro pero bueno siempre los movimientos de peón en el flanco que nos van a atacar tenemos que tener cuidado de ahí que esta jugada puede ser de doble filo las negras se decantan por la movida caballo F6 y ahora D5 la ruptura típica E por D E5 ataca el caballo con ganancia de tiempo caballo E4 y dama E1 justo ahí esta movida es posible gracias a la torre E3 que liberó la casilla E1 para la dama y yo no tengo ninguna duda que Magnus evidentemente conoce las partidas de los clásicos y está al tanto de los planes típicos aquí las partidas que antes mencioné de Poluayeski contra Tal y otras partidas que se han visto con ideas similares ¿en qué consiste la compensación del blanco? bueno pues que va a ganar la casilla D4 tiene la casilla D4 para su caballo pueden saltar con el caballo en D4 y pueden avanzar sus peones F4 F5 es una de las ideas también el peón de más de las piezas negras podemos observar que no cumple un papel protagónico el peón en D5 en el centro priva el alfil de B7 de actividad y su peón de más en el Franco-Dama pudiera ser un peligro para la posición blanca pero en caso de un final y que se simplifique como bien dijo alguien antes del final los dioses pusieron el medio juego o sea que hay grandes chances que la iniciativa del blanco se concreta en algo tangible un ataque fuerte y no se llegue al final al menos eso es lo que aspira a cárcel también debemos recordar que esto fue una partida en control de tiempo no clásico lo que hace aún más difícil la defensa del juego negro la continuación fue Dama-C7 bueno existía la amenaza directa de torre por E4 del blanco de ahí el deseo de apartar la dama de la columna D caballo-D4 la movida natural el caballo busca la casilla F5-B5 intentando entrar a D6 luego de un F3 del blanco y podemos ver que las negras no pueden tomar el peón D5 en ningún caso si toman ahora Dama por E5 seguiría F3 y el caballo de E4 se pierde y torre por E5 evidentemente F3 también gana pieza A6 una jugada cuestionable porque bueno pierde un tiempo podríamos decir en este momento pero no es claro que pueden hacer las negras se amenaza F3 y caballo B5 o caballo F5 tal vez un Dama C5 la dama ocuparía esta casilla en caso de F3 caballo E6 sería una forma de llevar la dama a una posición más activa pero la posición sigue siendo complicada y la evaluación es clara que es una compensación muy saludable para las piezas blancas otra movida táctica que deberíamos considerar aquí y el negro por supuesto sería un E6 ahora un movimiento concreto en caso de peón por E6 puede seguir torre por E4 peón por E4 y caballo por E6 atacando la dama y vemos que va a existir un hack que ahora la descubierta muy peligroso para las piezas negras o sea que es de mucho cuidado la posición de ahí la continuación A6 H4 otra movida importante las blancas no se apresuran con F3 ya que lo tienen siempre y toman bajo control la casilla G5 al mismo tiempo que este peón es un fuerte candidato a tomar parte importante en la iniciativa del blanco el avance H5 H6 estará latente y al mismo tiempo en caso del caballo F5 luego de un F3 y la dama iría a G3 el punto G7 estaría bien atacado y este peón ayudaría en esa misión o sea de ahí la importancia de esta movida torre D8 las neras defienden el peón de D5 y mejoran la torre F3 caballo C5 y ahora H5 nuevamente el blanco no se apura en jugar caballo F5 mantiene la pieza en D4 ahora que pasaríamos podríamos preguntar por ejemplo en caso de caballo por B3 capturar el alfil las blancas sencillamente tomarían A por B y podemos ver la fuerza del caballo en D4 como limita la posición negra continúan las posibilidades de ataque con dama G3 caballo F5 y el alfil de B7 sigue pasivo que sería la pieza menor de las negras la partida continúa caballo E6 es lógico que el negro quiera eliminar ese fuerte caballo de D4 pero caballo F5 sabemos cuando estamos atacando no debemos simplificar la posición debemos mantener nuestras piezas activas caballo F5 es la jugada natural D4 para activar el alfil torre D3 y ahora existe otro aumento importante las negras tienen una elección aquí de peso que realizar y no están a la altura de las exigencias tal vez podrían intentar ahora elfil D5 es una movida crítica y en caso de caballo D6 por ejemplo alfil D5 caballo D6 alfil por B3 caballo por E8 captura la calidad torre por E8 y peón por B3 pero con el caballo en E6 bloqueando el peón en D4 existen algunas posibilidades prácticas de aguantar la posición de tablas pero las negras continuaron con caballo C5 y siguió torre por D4 se elimina ese fuerte peón y torre por D4 esforzado torre por D4 evidentemente se ve claro que las negras no pueden capturar en ningún caso el peón de E5 porque existiría el mate en la octava siguieron con caballo por B3 en caso de torre por E5 sería simplemente dama por E5 y a dama por E5 torre D8 o sea caballo por B3 fue la continuación de la partida y ahora Magnus hace una jugada muy fina este es otro detalle importante muchas veces creemos en el ajedrez que porque vemos una jugada muy evidente hay que hacerla como con el piloto automático y no es así siempre es bueno tomarnos por lo menos 2 o 3 segundos y reflexionar si existe una posibilidad adicional porque muchas veces al no ser que estemos en jaque pero incluso cuando nos captura alguna pieza es muy importante pensar si tenemos algo intermedio o podemos no tenemos la necesidad de tomar y este es el caso en que Magnus juega el ataque y realiza dama G3 con ganancia de tiempo ataca el punto de G7 G6 A por B3 ahora aquí podemos ver la importancia a largo plazo de este peón de H como puede ubicarse en H6 controlando nuevamente importantes casillas o puede cambiarse pero siempre está latente el tema de mate en la octava y la fortaleza de esta combinación de tres piezas sobre el rey negro el alfil de C8 de B7 que no participa en la defensa yo creo que la posición está sentenciada el holandés juega torre de 8 intentando aliviarse mediante la simplificación era un poco difícil darle una recomendación quizás el alfil debía incorporarlo a C8 intentar desalojar el molesto caballo este de F5 pero caballo de 6 tal vez torre F8 torre C4 y seguiría H6 esta combinación como digo todas las piezas blancas participan en el ataque y no hay ningún contrajuego de parte del negro A por B torre de 8 y ahora Carlsen juega E6 otra jugada brillante e intermedia se ven los temas tácticos de las piezas sobrecargadas aquí la dama que defiende la torre la dama blanca ataca la dama de C7 continúa dama C1 rey H2 torre por D4 y mal no juega E7 otra jugaja intermedia no captura la torre ni remotamente sigue con ganancia de tiempo y este peón va a decidir la partida ahora dama C8 dama E5 hay un mate muy fuerte en G7 amenaza la entrada de dama torre H4 y rey G3 y el jugador holandés decidió abandonar yo creo que esta partida es impresionante de una gran calidad y un concepto estratégico aplicado de forma exacta yo creo que una de las principales experiencias que podemos sacar aquí es la importancia de conocer no solo las variantes teóricas sino los planes típicos de los medios juegos que se obtienen con las variantes que jugamos yo tengo la seguridad de que más no conocía las partidas famosas los mecanismos para lograr este tipo de juego el sacrificio de peón como poner su ubicar en las mejores casillas sus piezas y así continuar el ataque sobre el franco rey es una partida que debemos recordar y sacar las mejores enseñanzas pues nada espero que hayan disfrutado esta partida manténgase pendiente de los próximos videos que vienen videos muy lindos con sorpresas como ya he dicho que estoy trabajando bien fuerte pero pronto van a salir así que muchas gracias espero hayan disfrutado esta partida de los próximos de los próximos de los próximos